Número 1. El West Ham United fue fundado en 1900 y tiene una historia rica en el fútbol inglés. Número 2. El Estadio Olímpico de Londres es el nuevo hogar del West Ham United desde 2016. Número 3. El club ha ganado la Copa de Inglaterra en tres ocasiones. Número 4. El West Ham United tiene una rivalidad con el Millwall, conocida como el East London Derby. Número 5. El club ha tenido jugadores destacados como Bobby Moore, Geofhurst y Paolo Di Canio. Número 5. El Estadio Olímpico de Londres. Número 5. El Estadio Olímpico de Londres.